Así es, Carlos Molina, muy buenos días para usted y todos los televidentes de primera edición en este lunes 19 de agosto, donde a mis espaldas el Movimiento Social Organizado Mozo ha liderado un nuevo plantón, esta vez frente al antiguo hospital suizo hondureño, cual funcionó muchos años y que ahora ha sido clausurado varios meses atrás, y pues que ha sido en el unísono, que ellos han dicho que no, que no debería ser el nuevo hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social en estos momentos, pues podemos ver desplegada el pabellón nacional, pues que manifiesta por parte de esta fuerza civil el rechazo a poder adquirir este bien inmueble para ser parte del nuevo hospital del Seguro Social, el cual pretende y proyecta la nueva junta directiva de este estatal. Escuchemos brevemente lo que ha dicho o lo que está diciendo en estos momentos el representante Osman Suazo. Así que estamos dando este mensaje con el fin de que se pare la compra de un inmueble que no reúne los requisitos. Don Osman, buenos días. Presentes acá liderando esta acción de plantón frente al hospital suizo. Bueno, aquí estamos como movimiento social organizado mozo con el fin de parar un acto de corrupción que se pueda generar producto de la compra de un inmueble que a todas luces está colapsado y sobrevalorado. Esto nosotros lo decimos, ¿cómo pueden servir 25 millones recuperados del saqueo del Seguro Social para generar otro acto de corrupción más? Y todos sabemos que, digamos, este hospital fue cerrado por condiciones insálubres, no sanitarias, y por lo tanto, al haberse generado muertes por intervenciones quirúrgicas, porque sus quirófanos no presentan las condiciones adecuadas para atender a los derechohabientes del Seguro Social, es que nosotros hoy estamos lanzando este SOS, uno a la Fiscalía Anticorrupción y para la Transparencia, para que investigue y proceda a ver por qué este hospital pasó de costar 18 millones a 38 millones en escasos meses. Segundo, es que nosotros hoy estamos presentando ante la Junta Directiva del Seguro Social, ante lo que es la sociedad ceibeña y las autoridades tomadoras de decisión, una propuesta para que, en donde se deba construir el Hospital del Seguro Social y un asilo de ancianos, porque todos sabemos que el asilo de ancianos de la Ceiba, Divina Providencia, está colapsado. Así que, por lo tanto, nosotros hoy vamos a hacer esta caminata desde este punto, donde no se debe comprar, hacia el punto donde se debe construir el nuevo hospital. ¿Qué punto estarían proponiendo ustedes? Bueno, este punto es un ejido municipal a escasos metros de aquí de la ciudad. Todos sabemos, hay antecedentes legales en donde ya se han generado dominios plenos para privados, porque 6.21 manzanas no puede generarse el dominio pleno para construir un hospital. Sería un acto de justicia que sería, después de una concesión de 100 años, hoy entregárselo a la ciudad de la Ceiba para que se construya el Hospital Nuevo del Seguro Social. Estamos hablando del terreno que está contiguo al Instituto de la Ceiba, Omar. En unos momentos lo vamos a verificar, quiero que les demos, darles esa noticia, porque sí, es un terreno muy cerca de aquí y todos sabemos que es un terreno que ha estado en manos de la Transnacional Frutera y al concluirse los 100 años de concesión debió haber pasado al municipio, pero hay antecedentes en donde se fueron otorgados los dominios plenos de terrenos aledaños, solamente ese terreno, ahora nosotros pasaríamos el balón a la Corporación Municipal para que proceda a otorgar el dominio pleno para la construcción del Seguro Social aquí en la Ceiba. ¿Qué esperas de la Junta Directiva del Seguro Social a pesar de la posición cerrada que ellos tienen de poder adquirir el Hospital Suizo? Bueno, lastimosamente los representantes de los obreros y obreras en la Junta Directiva, los representantes de los empresarios prácticamente nos fallaron, nos fallaron y estamos decepcionados de esas malas decisiones que han tomado. ¿Cómo van a ponerse a comprar un edificio sobrevalorado, un edificio contaminado y con alta vulnerabilidad para las inundaciones? Por lo tanto, nosotros hoy decimos que hasta aquí se llegó con el tema de seguir en conferencias de prensa, en comunicados y vamos a dar paso a hacer propuestas concretas como la que tenemos de presentar un ejido municipal para construir el Seguro Social. ¿Sería un gran error adquirir este edificio? Bueno, todos, verdad, con el sentido común que nos caracteriza a todos y ustedes que son acuciosos, podemos demostrarles de que con imágenes en los inviernos recientes, las cantidades de agua con las cuales se inunda el hospital. Necesitaríamos más de 300 millones para poder mitigar, o sea, para hacer medidas de mitigación y evitar esas inundaciones. ¿Cuánto más para evitar las contaminaciones y otros problemas que presenta esta infraestructura?